Hola, buenos días. Mi nombre es Ana Espada. Soy Solución Especialist aquí en Prodware. Y, bueno, sin más, yo creo que podemos empezar el webinar. Queríamos compartir desde Prodware con vosotros cómo vemos a día de hoy el sector de Grocery, cuál es su digitalización y en qué punto está en la actualidad. Porque siempre parece que cuando hablamos de retail está siempre más enfocado al mundo fashion, o por lo menos en casi todos los artículos en los que se ve hablando de retail. Y nos gustaría dar nuestra visión de cómo vemos la distribución alimentaria y su digitalización. Entonces, antes de empezar y dar nuestro punto de vista, sí que me gustaría lanzar esta pregunta, ¿qué significa ser omnicanal? Esta pregunta la lanzaría a vosotros que me estáis escuchando y me encantaría escuchar vuestras respuestas. Aunque yo creo que a día de hoy todos ya sabemos qué significa ser omnicanal, cuáles son las diferencias que hay, que necesitamos tener muchos canales. Pero algo que nos hemos dado cuenta aquí en Prodware, pues con algunos clientes nuestros, que hay veces que nos confundimos. No sabemos diferenciar bien qué es omnicanal, qué es ser multicanal. Entonces, desde Prodware siempre nos gusta decir o remarcar que ser omnicanal es algo más que estar en todos los canales. En definitiva, al final es poder ofrecer al consumidor una experiencia de compra que al final él espera recibirla que sea igual, que sea uniforme, que sea transparente para él del canal que esté utilizando para interactuar con nuestra marca. O sea, al final el consumidor, que lo podemos ser todos, pues yo puedo consultar a una marca X por una red social, después irme a su web, irme otra vez a una red social, ir a la tienda física. Y al final yo lo que estoy buscando con esas diferentes interacciones que yo voy haciendo con la marca es obtener una experiencia uniforme, que la información de las promociones, de los precios, el trato conmigo sea igual, independientemente de cómo lo esté haciendo. Entonces, si partimos de esta base y lo tenemos claro, genial. Pero como os decía, hemos visto que hay confusión. Hay gente que el omnicanal y el multicanal lo sigue mezclando. Entonces, para poder ir avanzando y ver en qué punto está el grocery, a día de hoy yo creo que es muy importante dejar claro esto. Porque sí que estamos viendo que muchos clientes de este sector que vienen y que nos consultan y a los cuales estamos ayudando, pues son multicanales. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues cuando hablamos de un negocio multicanal, nos referimos a que el retailer, ¿no? Que es capaz de atender a sus clientes por varios canales. Vale, pues yo qué sé, pues el retailer hace muchos años era solo offline, ¿no? Empezó el boom de las nuevas tecnologías con la aparición del e-commerce, de las aplicaciones, de las redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que ha ido haciendo el retailer? Pues poco a poco, en la medida en lo que ha podido, los que han podido hacerlo también, pues han ido invirtiendo económicamente en soluciones, pues para poder ir dando respuesta a esas exigencias que nos estaba presionando nuestro nuevo cliente, ¿no? De este siglo XXI. Entonces, por un lado teníamos nuestro IP, por otro lado se compraba la solución para el e-commerce, por otro lado se compraba la solución para las redes sociales, las aplicaciones, etcétera. Entonces, este congolvenado de aplicaciones que no dejan de estar aisladas es lo que entendemos como multicanal, porque al final esta visión o este tipo de retailers lo que tienen son muchas soluciones aisladas donde la información no está integrada, donde por ejemplo, yo como clienta, ¿no? Me voy a un e-commerce, me tengo que loguear porque quiero, pues estoy leyendo en el banner que si me registro voy a tener un 5% de descuento en mi compra, ¿no? Porque soy supuestamente nueva clienta y tengo que introducir todos mis, en un formulario, tengo que introducir todos mis datos, pero es que luego al día siguiente me conecto a la app y tengo que volver a rellenar todo y si voy a la tienda física otra vez, ¿no? ¿Esto por qué ocurre? Pues al final es porque esa integración o ese cliente que se ha dado de alta en esa web no se ha integrado en un único sistema, en una única base de datos, vamos a decir, donde se centralice toda la información relacionada con mi cliente y lo mismo está ocurriendo a nivel de lógica de negocio. O sea, porque yo creo que todos o la gran mayoría, lo que nosotros vemos desde aquí, desde Prodware, es que una de las grandes cosas en las que se está padeciendo en el sector del grocery es en la gestión de los precios y las promociones, ¿no? Porque es algo que es que es súper cambiante, en un mismo día podemos tener diferentes precios, incluso promociones que expiran en un marco de horas y entonces si no tenemos una herramienta que nos permita ser ágiles en toda esta gestión, pues nos dificulta mucho, pues al final el dar esa experiencia uniforme, ¿no? Que estamos intentando explicar hoy a este cliente, ¿no? Entonces lo que han hecho las empresas que se han encontrado con esta situación, pues bueno, han ido poniendo parches temporales, ¿no? Se han dado cuenta pues que sigue, está muy bien tener todas estas soluciones de manera aislada, pero que es imprescindible el tener al final una, o sea, tener la información unificada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Pues han invertido cantidades ingentes de dinero, o sea, un coste muy alto para las empresas para integrar toda esta información y al final volvemos a estar en lo mismo. O sea, ha sido un gasto de tiempo, un gasto de dinero, un gasto de todo, de esfuerzo, para al final que las empresas cuando tienen tanta información no saben ni cómo explotarla ni cómo...